hola hola qué tal cómo están bienvenidos otra vez a mi canal si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas es totalmente gratis en este tipo de vídeos me enfoco en enseñarles a todas esas personas que van comenzando con esto del crochet me gusta explicarles lo más claro posible y lo más lento para que me entiendan muy muy bien voy a estar utilizando estos dos colores de esta marca esto los pueden conseguir en amazon o en aliexpress en los comentarios les dejaré el enlace es muy muy bonito muy suavecito y lo voy a utilizar como les dije en estos dos colores trabajándolo con mi gancho de 3.0 milímetros recuerda que tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casita y cualquier color que más te guste ahora sí comencemos con el tutorial con mi estambre color rosa voy a estar haciendo un anillo mágico yo lo hago de esta manera paso por debajo del primero y jalo el segundo y luego hago una cadena que es solamente para sujetar y muy despacio retiro de mis dedos hay otras formas de hacer este anillo o aro mágico ustedes háganlo como más fácil se les haga dentro vamos a estar tejiendo un punto bajo dos pestañas y cerramos y luego levantamos dos cadenas que ya nos equivale como un punto alto tomamos lazada y dentro vamos a estar trabajando un punto alto cerramos 2 y cerramos las últimas dos eso es un punto alto tenemos dos contando las cadenas del inicio vamos a tener otro punto alto porque el grupito va a ser de tres puntos altos 1 2 y 3 después de aquí vamos a tejer tres cadenas tengo 23 y volvemos a repetir otro grupito de tres puntos altos en lo que tenemos los tres puntos altos me gustaría preguntarles cómo es que ustedes aprendieron a tejer en el vídeo pasado les hice otra pregunta y bueno quiero estarles preguntando así cositas para irnos conociendo un poquito más entonces tengo mis tres puntos altos y volvemos a repetir nuestras tres cadenas y de dentro volvemos a tejer otros tres puntos altos y bueno así entonces regresando a la pregunta me gustaría que me dejen saber ahí en los comentarios ustedes escríbanme que yo los voy a estar leyendo y respondiendo tengo aquí dos puntos altos y vamos a tejer el tercero y luego volvemos a repetir nuestras tres cadenas debemos de tener un total de cuatro grupitos 1 2 3 y 4 y podemos jalar a esta hebra para cerrar nuestro círculo nada más jalamos y se cierra y tengo ya mis tres cadenas como les dije vamos a estar deslizando aquí en la tercera cadena que habíamos tejido al inicio bueno en este caso tejimos solamente dos en esta última cadenita vamos a deslizar y así terminamos la vuelta número 1 para la vuelta número 2 vamos a estar levantando tres cadenas que nuestro primer punto alto y equivale para este en el siguiente punto vamos a estar tejiendo un punto alto también introducimos sacamos tres pestañas cerramos 2 y 2 en el siguiente punto vamos a tejer otro punto alto cerramos 2 y 2 tenemos aquí nuestros tres puntos altos dentro del espacio de tres cadenas vamos a tejer dos puntos altos tenemos uno y dentro volvemos a tejer otro punto alto listo ya tenemos nuestros dos puntos altos dentro del espacio de tres cadenas tejemos tres cadenas y volvemos a tejer dos puntos altos dentro del mismo espacio estamos creando nuestra esquina en nuestra esquina se va a trabajar se va a trabajar perdón siempre igual dos puntos altos tres cadenas dos puntos altos de esta manera y después continuamos tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar a la otra esquina una vez que lleguen a la esquina vuelven a repetir dos puntos altos tres cadenas dos puntos altos vean aquí ya terminé mis puntos y debemos de tener un total de entre esquina esquina 1 2 3 4 5 6 7 puntos y luego separados de la esquina aquí me faltan dos puntos que son los que vamos a estar trabajando una vez que terminemos esta vuelta llegué al final tengo mis tres cadenas y como les dije que tengo mis siete puntos entonces aquí me hacen falta dos puntos que son los que voy a estar tejiendo aquí tengo cinco si se fijan entonces voy a estar tejiendo mis dos puntos aquí en este espacio de tres cadenas tengo uno y tejemos el número dos y ahora vamos a estar cerrando esta vuelta deslizando aquí en esta tercera cadena para la vuelta número 3 vamos a estar repitiendo exactamente lo mismo que la vuelta número 2 levantamos tres cadenas y vamos a tejer un punto alto en cada punto de la vuelta anterior y luego cuando lleguemos al esquina vamos a repetir exactamente lo mismo dos puntos altos tres cadenas dos puntos altos la única diferencia es de que aquí vamos a terminar con 11 puntos altos de cada lado separado de tres cadenas y luego 11 puntos altos entonces aquí estamos llegando ya al final y llegué a mis tres cadenas dentro voy a estar tejiendo mis dos puntos altos y luego repetimos tres cadenas una dos y tres y dos puntos altos dentro del mismo espacio después continuamos como les dije un punto alto en cada punto hasta llegar a la otra esquina esta vuelta se les va a hacer fácil porque es exactamente igual que la anterior como les dije nada más vamos a terminar con más puntos aquí en este punto vamos a hacer el punto alto que nos hace falta y en el siguiente el que nos hacía falta para tener nuestros 11 puntos deslizamos en la tercera cadena y tenemos terminada ya esta vuelta para la vuelta número 4 vamos a estar haciendo un punto bajo en el siguiente punto donde habíamos deslizado directamente en el siguiente vamos a hacer nuestro punto bajo ahí está después tomamos lazada y nos saltamos un punto y en el siguiente vamos a estar trabajando tres puntos altos todos dentro de ese mismo punto aquí tenemos uno introducimos ahí en ese mismo como les dije y tejemos dos más para tener nuestros tres puntos altos y tres en el siguiente punto vamos a tejer otros tres puntos altos 1 2 y el número 3 listo nos saltamos ahora un punto y en el último punto antes de las tres cadenas ahí vamos a estar tejiendo nuestro punto bajo ya cuando lleguemos aquí al final vamos a tejer nuestro otro pétalo que debemos de tener dos pero aquí nada más podemos hacer uno entonces aquí llegamos a las tres cadenas y vamos a tejer tres cadenitas también nos vamos a saltar ese espacio de tres cadenas y directamente el primer punto después de las cadenitas vamos a tejer un punto bajo listo vamos a repetir exactamente lo mismo nos saltamos un punto en el siguiente tres puntos altos tenemos 1 2 y tejemos el número 3 en el siguiente punto volvamos a repetir tres puntos altos tenemos 1 tenemos 1 2 y el número 3 y volvamos a repetir nos saltamos 1 en el siguiente un punto bajo nos saltamos un punto y en el siguiente tres puntos altos o sea en los siguientes dos tres puntos altos y luego se saltan 1 y en el último punto vuelven a tejer su punto bajo esto lo van a estar repitiendo por toda la vuelta una vez que lleguemos al final aquí ya tengo mis tres cadenas y mi punto bajo y aquí tenemos que hacer nuestro otro pétalo entonces tenemos el punto bajo no saltamos 1 y en estos próximos dos vamos a estar tejiendo nuestro grupo de tres puntos altos tengo dos puntos y vamos a tejer el tercero después en el siguiente punto otra vez tres puntos altos tenemos 1 2 y el número 3 y aquí están estas tres cadenas que es el punto que nos hayamos saltado al inicio y aquí está el primer punto bajo en el punto bajo vamos a estar deslizando y vamos a estar cortando porque vamos a trabajar con el segundo color que en mi caso es el blanco ahora con mi color blanco voy a estar haciendo un nudo deslizado así y vamos a tomar el proyecto vamos a introducir el gancho aquí en donde se miran estos hoyitos aquí en este último pasamos el gancho y luego agregamos el nudo aquí al gancho apretamos y lo pasamos de este lado aquí vamos a levantar tres cadenas que ya nos equivale a un punto alto vamos a estar haciendo una esquina que son dos puntos altos tres cadenas dos puntos altos entonces que tenemos el primer punto alto y dentro vamos a tejer otro punto alto cerramos dos y dos después tejemos nuestras tres cadenas vamos a moverlos para un lado así y vamos a tejer tres cadenitas una dos y tres y dentro volvemos a tejer dos puntos altos tenemos uno y dos y ya tenemos una esquina para esta vuelta hay que poner un poquito de atención vamos a girar y vamos a estar trabajando en estas pestañitas que se ven aquí estas ahí les van a poder ver ustedes en su proyecto esas pestañas es donde vamos a estar haciendo nuestros puntos altos así que es importante que sepan donde se ubica cada una de ellas entonces tomamos la lazada y giramos y vamos a tomar esa pestaña que les dije yo voy a estar escondiendo esta hebra que me quedó del color blanco y ahí voy a estar tejiendo un punto alto así luego ya nada más hacemos el punto alto listo listo tomamos la lazada buscamos la siguiente pestaña aquí está y voy a continuar perdiendo la hebra y voy a continuar perdiendo la hebra así que la paso hacia acá y tejemos otro punto alto tenemos que tejer un total de cuatro puntos altos aquí tengo dos no estamos contando los puntos altos de la esquina entonces aquí vamos a tejer el punto alto número 3 esta parte no es complicada solamente tengan paciencia y mientras ustedes tengan ubicados las pestañitas que les dije van a poderlo tejer bien entonces aquí tengo mis tres puntos altos y buscamos la otra pestaña para tejer nuestro cuarto punto alto cerramos dos y dos y ahora sí ya tenemos cuatro puntos altos sin contar los dos de la esquina tejemos una dos cadenas y vamos a movernos el siguiente pétalo y vamos a hacer lo mismo ubicamos los puntos y ahí vamos a estar tejiendo otra vez otro grupito de cuatro puntos altos si se les hace fácil también un tip que les doy es doblar el pétalo hacia enfrente de esa manera les va a quedar más libre la pestañita y no van a tener que estar volteando así como lo estamos haciendo nada más lo doblamos y ahí se va a poder ver ven si se queda así ahí se puede ver más mejor la pestaña ya no tenemos que estar girando hacia atrás entonces tenemos aquí tres y aquí el número cuatro en la esquina vamos a estar repitiendo lo mismo que hicimos al inicio directamente aquí en este espacio vamos a estar tejiendo nuestros dos puntos altos uno, dos, una, dos, tres cadenas y dos puntos altos dentro del mismo espacio uno y dos y volvemos a repetir estos puntos altos que tejimos le avance a la vuelta vean repetir lo mismo hasta llegar aquí al final en cada parte tengo mis mis puntos altos y ahora aquí vamos a deslizar aquí en esta tercera cadena que tejimos ya para cerrar esta vuelta y ahí quedó para la siguiente vuelta levantamos una, dos, tres cadenas que es nuestro primer punto alto y directamente al siguiente punto vamos a estar tejiendo otro punto alto tenemos dos ahora en la esquina vamos a estar tejiendo dos puntos altos tres cadenas tres cadenas y dos puntos altos estamos repitiendo la misma esquina de siempre tenemos dos, tres cadenas y volvemos a repetir dos puntos altos ya esta vuelta es más fácil porque solo vamos a irnos tejiendo un punto alto en cada punto y en el espacio de dos cadenas vamos a tejer tres puntos altos ya ustedes van a ver entonces directamente al siguiente punto vamos a tejer un punto alto y continuamos tejiendo puntos altos hasta llegar a las primeras dos cadenas llegamos a las dos cadenas y ahí dentro vamos a estar tejiendo tres puntos altos uno dos y el número tres y luego continuamos tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar al final una vez que lleguemos a la esquina vamos a tejer nuestra esquina de siempre que son dos puntos altos tres cadenas dos puntos altos y repetimos tejiendo un punto en cada punto en el espacio de dos cadenas van a ser tres y vean ya que termina la vuelta van a tener algo así este es un cuadro nuevo para mí y a lo mejor para muchos de ustedes también va a ser nuevo yo nunca lo había visto y nunca pues lo había tejido pero vean qué bonito lo pueden hacer de cualquier color y quedaría muy bonito un proyecto con este tipo de cuadro muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un vídeo más espero que les haya ayudado mucho y que los motive a tejer cuéntenme que van a estar tejiendo ustedes con él que proyecto y pues si nada más van a practicar con él pues también déjenmelo saber en los comentarios cuídense mucho y que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un vídeo más ¡Bye!